Hola Virgo, vamos a empezar con tu lectura para el amor de esta semana, pero recuerda que si ves el video en cualquier otro momento y te resuena, no hay problema, puedes tomar el mensaje, solamente suelta lo que no resuene contigo el universo. Por eso, igualmente Virgo te recuerdo que no tengo Facebook, solamente para que lo tengan en cuenta por favor y tengan mucho cuidado, así que vamos a empezar con tu lectura, voy a sacar una carta muy bien de aquí y ya se dio vuelta tu carta Virgo, vamos a ver lo que nos dice. Wow, ok, la primera carta que sale es la número 17 y nos dice acción. Virgo, a pesar de que esta carta no nos está hablando en sí de ningún signo en particular, me da una energía un poco de Leo también, de un cambio, la acción. Recuerden que para los que estén en una conexión, esto es lo que está llegando, pero también si se dan cuenta, ambos caballos, a pesar de que están yendo en la misma dirección, no están en la misma velocidad, ¿sí? Es por eso que ha tomado tiempo todo este cambio, es por eso que ha tomado tiempo toda esta evolución de tu persona, o mejor dicho, simplemente la evolución en la conexión, ¿sí? En la base se está quedando la carta número 29 que dice el mundo, así que también el arcano mayor del mundo, viajes a larga distancia tal vez para muchos de ustedes, o simplemente tal vez incluso que estén programando vacaciones, ¿sí? Muy aparte del tema de la conexión, sobre todo teniendo en cuenta que fiestas está bastante cerca también, tal vez el estar, el compartir momentos con la familia, ¿sí? Aquí hay alguien que también le puede encantar muchísimo el hacer meditación, yoga o simplemente ejercicio, pero esta carta del mundo nos habla de ciclos, ¿sí? Un ciclo que se está cerrando y muy posiblemente es este ciclo de inacción, de no haber tomado acción, de no haber tomado contacto, digamos, durante un buen tiempo, sobre todo porque el distanciamiento, porque aquí de verdad me dan la energía de distanciamiento, se ha sentido bastante fuerte, especialmente este último mes, ¿sí? Así que recuerden que noviembre es el mes número 11 que nos habla de cambios, de ciclos también, y la química, Virgo, está aquí presente, hay una fuerte atracción magnética aquí. Algunos podrían estar liando con una alma, una llama gemela, tal vez, sobre todo teniendo en la base la carta que dice llamando a tu alma gemela. Tus oraciones, afirmaciones y visualizaciones ayudan a que se unan. Virgo, recuerda que esta carta de alma gemela o llamando a tu alma gemela puede también significar llamando a tu llama gemela, si valga la redundancia, ya que este oráculo no tiene cartas de llamas gemelas, pueden tomarlo así el mensaje también si es que lo deseas, ¿sí, Virgo? Así que, muy bien, vamos a empezar con tu lectura, vamos a ver qué nos dice el tarot, qué es lo que está llegando, pero también vamos a ver qué es lo que está en la mente de esta persona, por qué esta carta de acción, por qué esta carta de química, tal vez algunos estén liando con signos de fuego, no necesariamente Tauro y Virgo, perdón, Tauro, no sé por qué entró los signos de tierra, ahí, Aries Leo Sagitario, y con esta carta me da un poquito la energía de Libra también, así que, Virgo, vamos a ver qué es lo que está en la mente de esta persona, muy bien, aquí hay una carta que se da vuelta, wow, ok, tal cual, sí, aquí aparecen los signos de fuego, Aries Leo Sagitario, la primera carta con el rey de bastos, la sota de oros, el nueve de bastos, una carta más, por favor, para Virgo, muy bien, wow, ok, la carta de la emperatriz y el enlace de pentáculos en la base, así que, Virgo, muchos de ustedes sí podrían estar literalmente en una conexión de llamas gemelas, una conexión que es divina, sí, una conexión que está destinada a que ocurra por una razón, por una razón esta persona ha aparecido en tu vida, Virgo, y por una razón tú has aparecido en la vida de esta persona, teniendo en cuenta que el número 17 está aquí, teniendo en cuenta la emperatriz, la carta de almas o llamas gemelas, el número 717 puede ser simbólico para muchos, sí, este número está relacionado con las conexiones divinas, pueden buscar por favor el significado si es que así lo desean, pero el rey de bastos nos está hablando de vulnerabilidad, alguien que finalmente se transforma, alguien que finalmente, digamos, se le cae la máscara, porque aquí hay alguien que está usando una falsa máscara pretendiendo de que no hay amor de por medio, cuando es muy claro que sí lo hay, y no solamente eso, Virgo, sino que también hay muchísima admiración hacia ti, esta persona ve como si fueras una persona que puede manifestar absolutamente todo lo que desea o todo lo que quiere en la vida, pero también hay mucha atracción, sí, sobre todo esta carta de química, recuerda que al tú estar, Virgo, en la energía de la emperatriz, recuerden, ya sean hombre o mujer, no hay géneros aquí, solamente energías, pero al tú estar en esta energía de la emperatriz, estás desde ya atrayendo, es como si te convirtieras en un magneto de atracciones, de manifestaciones, de bendiciones y de milagros también, porque estás en una energía de vibrar alto, y es eso lo que está trayendo el cambio, por eso es que hemos preguntado, ¿qué es lo que está en la mente de esta persona? Quiere ser vulnerable y quiere comunicarlo también, la sota de bastos, perdón, la sota de oros nos habla de comienzos que pueden echar raíces tal cual en las de oros, que se queda en la base, Tauro, Virgo, Capricornio, pero también ambos son conscientes de que ha pasado mucho tiempo y es súper necesario, Virgo, que haya una conversación, y la conversación se va a dar, no tengan cuidado con eso, porque aquí nos hablan de alguien que quiere ser vulnerable contigo, porque es como si se diera cuenta del gran valor que tú tienes, y Virgo, tú no necesitas la aprobación ni que nadie te diga cuál es tu valor, tú obviamente lo sabes bastante, bastante claro, y es por eso que estás atrayendo todas estas bendiciones que están en camino hacia ti, pero era necesario el distanciamiento para que esta persona entienda otro punto de vista, vea la situación desde una perspectiva diferente también, ¿sí? Así que vamos a ver, Virgo, ¿qué es lo que está sintiendo esta persona por ti, por la conexión? ¿Qué es lo que siente por ti, Virgo, esta persona? 9 de copas, un amor incondicional, 9 de oros, si se dan cuenta el número 9 está siendo también un tema en tu lectura, aquí también está el 9 de bastos, el 9 recuerden que nos habla de ciclos que están a punto de completarse, de ciclos que ya nos han enseñado algún tipo de lección, que ya hemos entendido o que nos han sanado incluso, y que ya es hora de, digamos, decirle adiós a toda esa indecisión también, ¿sí? La carta de la fuerza, que como dije me daba la energía un poquito de Leo también al comienzo de la lectura con esta carta de acción, y el 2 de pentáculos. El rey de espadas también está aquí presente, ¿sí? Géminis, Libra, Acuario. Pero, Virgo, aquí hay una persona que te admira, y no solamente te admira, sino es como que piensa que eres la única persona con la que de verdad se podría formar una familia, se podría formar una estabilidad, es como que alguien que hubiera estado con una venda en los ojos se le ha caído y se ha dado cuenta de todo el amor que siente por ti, prácticamente, porque hay muchísima admiración, y lo vuelvo a repetir, hay mucha admiración de por medio, hay tal vez un pequeño miedo de perderte para siempre, pero también hay claridad finalmente también, ¿sí? Hay claridad de saber lo que se tiene que hacer, porque se está entrando en balance, porque finalmente se tiene el coraje y se quiere pedir perdón por todas las cosas causadas o por todas las decepciones causadas en el pasado. Wow, ok. Aquí, de verdad que con este 9 de pentáculos, Virgo, no solamente te representan a ti, sino que en el tarot regular, el 9 de pentáculos es como decir una carta simbólica a la emperatriz, es como decir un arcano menor, ¿sí? De la emperatriz, así que aquí sería una doble confirmación, pero siento también energía de libra con esta carta. No solamente están atrayendo, digamos, una conexión bastante estable románticamente, sino, Virgo, esta carta de aquí, del 9 de pentáculos, nos habla de que hay algo en lo que tú estás poniendo, digamos, tiempo, dedicación, ya sea en el aspecto laboral también, sobre todo porque nos hablan de dinero, sí, pero de muchísima abundancia, porque me están mostrando como si fuera una bolsa llena de monedas de oro, casi. Esto nos está hablando de abundancia financiera también. No solamente vas a sentir que te llenas y te completas emocionalmente, porque esta acción se va a tomar. Hay que tenerlo en cuenta también. El Rey de Espadas no es una persona que se queda dormida en sus laureles por mucho tiempo, es una persona de acción también, a pesar de que pueda ser una acción un poquito fría, digamos, porque este reino nos habla de mucho romanticismo, sí, pero por eso hemos empezado todo con la carta del Rey de Bastos, porque el Rey de Bastos sí es vulnerable. El Rey de Bastos no esconde lo que siente, sí. Así que vamos a ver qué posible acción se vaya a tomar, Virgo, en tu conexión. Qué posible acción vayan a ser guiados a tomar la carta del mundo. Y miren cómo se repite. Aquí también está la carta del mundo. Prácticamente es una confirmación que ambos desean lo mismo y porque ambos están reflejándose en la misma energía, quiere decir que esta persona sí ha hecho el trabajo. Quiere decir que esta persona sí ha cambiado, evolucionado o está viendo la situación, la conexión desde una perspectiva diferente también. Y eso ha ayudado a que haya este nuevo comienzo. Seis de Espadas, viajes a larga distancia también, signos de aire, Géminis, Libra, Acuario, sí, presentes. El irnos hacia aguas más tranquilas, el perdonar el pasado y vuelve a salir la carta de Leo, la carta de la fuerza, sí, que de todas maneras alguien quiere demostrar que ya tiene el coraje, que ya tiene el valor de poder brindarte todo lo que tal vez en el pasado no es que se te haya negado, pero que no te brindó, sino que no te demostró, digamos. La carta del loco se queda en la base. Esta energía nos está representando, virgo, a Aries o Libra también, cualquiera de los dos signos. Y el as de bastos se queda al final de toda la tirada. Es decir, que la fuerza que hay acá, el coraje que está teniendo tu persona, se está transformando literalmente en acción. Se está transformando en una energía de ya no querer esperar más. Sobre todo eso me están hablando, el no querer dejar pasar más tiempo porque es como que alguien se arrepiente de estar dejando pasar el tiempo porque el amor está en medio de ustedes. simplemente que no se ha tomado muy en cuenta en el pasado, los sentimientos de ambos tal cual. Pero es que la carta del loco literalmente nos habla de un salto de fe, nos habla de alguien que no va a pensar antes de actuar, sí. Por eso hay que también tener un poquito de cuidado y no de una manera negativa, virgo, sino que también es importante el ser vulnerables, claro que sí, pero también es importante el poder sentar las bases para que se pueda construir algo estable porque no sería justo que esta persona venga y te llene la cabeza, digamos, de ilusiones o de promesas. Pero si no hay una base sólida, no se va a poder evolucionar, no se va a poder invertir de lleno en esa conexión también, sí. Tendría que haber más trabajo, pero aquí yo veo a alguien que sí quiere ser vulnerable porque entiende la conexión contigo. Entiende que no puede encontrar, no puede reemplazarte, tu energía, tu presencia es irreemplazable. Y ese es tu superpoder, virgo, el hecho de que tú seas único o única. Nadie jamás va a poder reemplazar todos esos cuidados, todo ese cariño que tú le has brindado a esta persona y que de verdad es como si se añorara, es como si le hiciera falta de verdad. Es el extrañar a alguien de una forma bastante, bastante nostálgica. Tal vez en el pasado ustedes hayan sido como dos piezas de rompecabezas que simplemente encajaron perfectamente, pero por situaciones ha tenido que haber este distanciamiento también, sí. El siguiente paso, diría, aquí va a haber comunicación o viajes, sí. Esto es bastante claro porque sobre todo nos están hablando de movimiento. La carta del mundo se repite dos veces también, virgo, así que Leo, Aries, Sagitario también están presentes. Acuario, Scorpio, Tauro aquí con la carta del mundo también. Géminis y Libra también con la carta del rey de espadas, sí. Así que vamos a ver, virgo, qué mensajes tienen tus guías. Muy bien, antes de terminar la lectura y aquí salió la primera carta que es la número 36 y dice Vuelca tu corazón a la luz. Refleja un tiempo en donde experimentaste amor. Justamente de eso es lo que estábamos hablando. Que esta persona ha entrado en unos aspectos bastante nostálgicos donde le ha hecho darse cuenta de cierta forma la calidad de persona que tú eres comparado a todas las otras personas con las que se haya podido involucrar en el pasado también. No va a poder encontrar a nadie que te reemplace, virgo. Así que vamos a ver una carta más, por favor, para virgo. Antes de cerrar la lectura, un mensaje más. Puedes saber de tus guías o podría ser también de tu persona, sí. Así que en la base se queda la carta número 30 que dice Verdadero amor. Este es el romance de una vida. Mensajes a través de canciones me están indicando, sí. Para muchos de ustedes vayan a ver mensajes, digamos a través de música, tal vez las letras de las canciones o simplemente que salga o aparezca una canción que tal vez ustedes escuchaban juntos o una canción que se hayan dedicado el uno al otro también. Es una señal, obviamente, de que el cambio está bastante cerca y que ya puede estar llegando en cualquier momento. La carta número 1 dice Escucha con tu corazón. Estás escuchando con tu corazón pero necesitas oír con un corazón amoroso. Así que la conversación pendiente, obviamente, está pendiente y se va a dar. Solamente que ha habido necesidad de este distanciamiento para que pueda haber evolución. Obviamente, la evolución, lamentablemente, no ha llegado al mismo ritmo para ambos. Para ti ha llegado antes, Virgo. Y para esta persona ha tardado un poquito más, pero sí se ha dado, sí. Porque aquí estoy viendo la energía de alguien que sí ha hecho el trabajo porque ya tiene el coraje de querer ir hacia donde tú te encuentras. Así que, por último, voy a sacar dos cartas de aquí para ver si algunos meses coinciden o resuenan con algunos de ustedes. Dos cartas, por favor, para Virgo. Muy bien. Y en la base, Virgo, se queda tu mes de nacimiento, septiembre, por aquí. Y diciembre, que bueno, está prácticamente a la vuelta de la esquina. El año ya se acaba también. Aquí está abril también, sí. Y por último, Virgo, unos cuantos dijes. Pero recuerden, por favor, que estos son mensajes alternos, sí. Muy bien, Virgo. Y aquí está la letra B. Sí, tal vez sea nombre, apellido, país, ciudad, lugar, lo que ustedes deseen, con lo que ustedes resuene también. Aquí está la letra I. Aquí hay un pequeño cangrejo, así que también cáncer está presente. O simplemente algunos podrían vivir cerca de la playa, sí. O les gusta comer un platillo con este animalito. Así que también está aquí una pelota de... Me parece que esta es una pelota de béisbol, pero podría ser también una pelota de tenis. Tal vez simplemente a alguien le guste ver estos deportes o practiquen estos deportes también, o su persona, Virgo, para tal caso. Así que tómenlo solo como resuene con ustedes, por favor. Y finalmente, esta pluma. Porque recuerden que las plumas nos hablan de intervención divina. Las plumas nos hablan de la conexión con nuestros ángeles, con nuestros arcángeles. E incluso en esta carta, disculpen, en esta carta incluso también, no sé si se puede dar cuenta, el cabello de esta persona tiene bastantes plumas. Porque obviamente la intervención aparece también en la parte mental, sí. Así que, Virgo, espero de todo corazón que te haya gustado la lectura. Si te gustó, dale like. Suscríbanse, por favor, para que nos ayuden a crecer al canal. Mil gracias a cada uno de ustedes por todo el apoyo semana tras semana. Virgo, para los que deseen una lectura privada, me pueden escribir al correo que está en la cajita de descripción abajo del video. O si no, directamente en el link de mi página web también, sí. Pueden adquirir una. Así que, Virgo, nuevamente espero que te haya gustado y nos vemos la siguiente semana.